Decíamos que hace 10 años, más que una expresión de deseo, hice una declaración de principio de cómo juntarnos las instituciones del conocimiento, el Estado y la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, las instituciones de la producción, en pos de un objetivo que era este encuentro entre los emprendedores y los inversores, aquí en la Bolsa de Comercio, las 10 ediciones se hicieron aquí, cercano más a los inversores que al conocimiento, tratando de explotar lo que tiene la provincia de Santa Fe y la ciudad en especial, que es este conocimiento acumulado. Y bueno, con muchas expectativas, cada vez se presentan más proyectos, cada vez llegan más proyectos y mejores proyectos a la presentación en el día, esto es el trabajo de todo un año, así que bienvenido sea este capital social que estamos construyendo. ¿Cuántos proyectos se han presentado en esta edición y con qué características? En esta edición han comenzado la participación 23 proyectos y hoy están exponiéndonos, están acompañando 10. Es importante que rescatemos el concepto de foro, que esta competencia del proyecto es contra sí mismo, digamos, es decir, mejorando y llegando el emprendimiento al mercado, no es una competencia donde haya uno mejor que los demás. ¿Acaso tienen que convencer a los inversores o a los supuestos inversores? La competencia es esa, es decir, conseguir a través del apoyo del conjunto de instituciones los recursos que el proyecto necesita para llegar al éxito en el mercado, para generar más trabajo en la región. ¿Qué temas se están presentando, por ejemplo? Bueno, en el foro venimos instituciones que aportamos proyectos desde el conocimiento, desde lo cultural, pero también se nos acercan proyectos de emprendedores independientes que tienen que ver, por supuesto, con las TICs, por supuesto, con emprendimientos culturales, con empresas de la construcción o con nuevos materiales para la construcción o con desarrollo que tienen que ver con alimentos o tecnologías que son comunes en la región. Es decir, es un abanico amplio y que todos los años se ha ampliado. Muchos encuentran apoyo en los sectores científicos y muchos a veces responden a negocios tradicionales, pero con nuevos enfoques o con nuevas propuestas de comercialización o de mercado.